Nueve días de bloqueo, la economía está sufriendo, la imagen de Bolivia en el exterior se está deteriorando y se están vulnerando derechos fundamentales de los ciudadanos. La constitución política del Estado franquea derechos pero también obligaciones. ¿Dónde queda el derecho al libre tránsito? ¿Dónde queda el derecho al trabajo? ¿Y dónde queda el derecho a vivir en paz y con seguridad? La protesta es un derecho humano, está consagrado en los artículos 21 y 106 de la constitución política del Estado como el derecho a la libre expresión de forma individual, de forma colectiva, pero siempre pacífica. ¿Pero qué pasa cuando esa protesta se torna violenta? Dinamitazos, piedrazos, agresiones de por medio o entorpecimiento de libre tránsito. Se degenera la protesta y pasa a ser un bloqueo. Y el bloqueo es un delito que está penalizado por la norma. El Código Penal en su artículo 213 establece claramente que se deben aplicar penas de 2 a 8 años de reclusión para quienes causen daño. Son varios cientos de millones de dólares, pero voy a dar el caso de Santa Cruz. Solamente en lo que respecta al comercio exterior, las pérdidas diarias por la no exportación e importación ascienden a 10 millones de dólares. Las pérdidas para los ganaderos, 3 millones de dólares por día. El sector de transporte está reportando medio millón de dólares por tener más de 3 mil vehículos que están varados. El sector avícola pierde 1.5 millones de dólares cada día y al final perdemos todo.